Bueno, empezamos, Daniel. Sí, dale ya. Vamos a empezar con 10 minutos de retraso. Pero bueno, hemos completado la sala y hemos tenido que habilitar otra. Poned vosotros la presentación, por favor, en el vuestro, que estamos en varios sitios distintos cada uno. Bueno, empezaba yo, ¿no? Sí. Bueno, en principio disculpar a Enrique que no puede estar porque le ha salido una reunión urgente y no puede conectarse. Un poco el hilo de la convocatoria va a ser, Daniel va a exponer las claves, ideas para mejorar la presentación de proyectos. Esa es la parte más importante, seguro, de la reunión porque da la idea importante que van a hacer que un proyecto pueda ser mejor valorado y, por tanto, que tenga financiación. Bueno, a continuación, después una parte también larga de los requisitos de la convocatoria, la forma de presentación de documentos que... Sí, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Dime. Mira, un momentito, te voy a mandar un enlace por el chat, ¿vale? Si hay otra sala que tenemos habilita, métete también en esa sala, ¿vale? Ahí, lo tienes justamente en el chat. Pincha ahí, ¿vale? Porque aquí tenemos dos salas habilitas y, claro, los compañeros que están en la otra sala no ven nada. Perfecto. Pues ya estamos todos también aquí. Tienes que estar a las dos salas, efectivamente. Muy bien. Estupendo. Bueno, un poco, Daniel Bacet, la parte esta de cómo preparar un proyecto, una pequeña introducción previa a esto sería, bueno, pues recordar o decir las cosas buenas que tenemos en la Universidad de Granada. Y es que somos una de las universidades de España con más número de proyectos desde hace mucho tiempo. Los resultados de cada año, no sé si tenemos aquí la presentación para ir subiéndola, luego la veréis, los resultados de cada año pues lo demuestran que nos movemos en torno a 100 proyectos al año de concesiones, en ese entorno, ¿no? Estamos entre las cinco universidades con más proyectos. Hay que tener en cuenta que este año la financiación, además, aumenta. O sea, probablemente haya mayor número de proyectos aún y con mayor financiación. Luego, es una buena… Este año y el año que viene son buenos momentos para presentarse, teniendo en cuenta la tradición que tenemos. Bueno, hay algunas cuestiones, bueno, a nivel nacional estamos solo por detrás en número de proyectos de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Complutense o de la Autónoma de Madrid, ¿vale? Dime, dime, Daniel. ¿Vas a entrar en la otra sala? He entrado en la otra sala, sí. Ah, perdón. Ahora. Sí, sí. Perdón, perdón, que no me había conectado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos haciendo un pequeño…, perdonad, porque no estaba en esta sala. Era como una pequeña introducción sobre, bueno, la tradición que tenemos en la Universidad de Granada en esta convocatoria de proyectos. Nos movemos en el entorno a los 100 proyectos al año, entre 90 y 100 proyectos cada año. Bueno, esto nos sitúa siempre entre las cuatro o cinco universidades de España con mayor número de proyectos, solo por detrás, básicamente, de la Universidad de Barcelona, de la Complutense y la Autónoma. O sea, universidades de un tamaño mucho mayor al nuestro. En financiación es verdad que no estamos tan arriba, nos movemos ya entre el 7 y el 8, porque, bueno, también tenemos muchos proyectos del área de humanidades y sociales que sabéis que siempre tienen una financiación más pequeña que los proyectos del área de ciencias. Bueno, este año es lo que quería comentaros. Sabéis que hay, este año y el próximo, hay presupuestados 50 millones más de euros, unos 15% más de financiación. Hace mucho tiempo no había tanta. Luego es buen momento para pedir proyectos y seguro que vamos a mantener este número por facultades. Bueno, pues todas las facultades escogen proyectos. Hay alguna, como la de ciencias, que, bueno, año destaca. También la facultad de ciencias es una aglutina, lo que podían ser distintas facultades en otras universidades y, por tanto, es una facultad tremendamente grande, pero que tiene un número de proyectos equiparable al de una universidad independiente. ¿Hay algún apartado que este año queríamos hacer? Daniel va a hacer alguna mención que pueda ser interesante y te le queremos agradecer a nuestro Antonio Osuna, que nos ha dado algunas claves de cuando él ha estado evaluando y ha hecho bastante detalle en cómo se evalúan las becas FPI. Cuando solicitáis formación y solicitáis FPI. Y, bueno, pues este año hay alguna clave que va a dar Daniel. Luego subiremos algún documento ya más detallado sobre cómo hacer ese plan de formación de FPI, que tal vez es la única parte de la convocatoria en la que fallamos un poco más, ¿no, Daniel? Porque, bueno, siempre nos movemos en torno a los 20 FPI que probablemente, para el número de proyectos que tengamos, no sea una cantidad alta, ¿no? Y seguro que ahí podemos mejorarlo. Y con estas claves que hoy dará Daniel, eso seguro que va a mejorar. Y yo me callo y pasa a Daniel. Y luego ya cuando acabe, Daniel, haremos toda la parte de presentación de solicitudes, requisitos, dudas, que suelen ser muy largas. Y espero que, bueno, no tenemos prisa y espero que podamos resolver todas vuestras dudas. Vale. Bueno, pues tomo la palabra un poco. Voy a compartir por aquí, por los diferentes chats. Comparto por ahí. Y aquí estamos. Ya preparé esta pequeña presentación, ¿vale? Que veis por aquí. O más bien un guión, algunas cosillas que os quería contar, ¿vale? Sobre el consejo para preparar proyectos de investigación, que imagino que el investigador es más en el barco de 3P. ¿El qué? No se ve. Vamos a ver. Sala 1. No se ve seguro. Pues debería verse. Vamos a ver. Vamos a ver. Compartir toda tu pantalla. Bueno, una presentación. No, una presentación. Es un documento lo que estáis viendo, ¿no? Ahora sí. Sí, ¿no? Bueno, lo que les quería comentar. Simplemente aquí lo que más vamos a hacer. Más bien que unos consejos, lo que quiero hacer es un repaso de algunos de los aspectos claves, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar proyectos de investigación. En la primera parte, sobre todo, me voy a sentar un poquito en cuestiones más básicas. Que, como comentaba, la gente que ya tenéis proyectos, habéis pedido. Tampoco ya esté familiarizado con ellas. Pero, bueno, la gente que vaya a pedir por primera vez, si os puede venir bien. Os he puesto aquí a este Coppola, que es a Francis Ford Coppola, cuando estaba ahí rodando Apocalipsis Now. ¿Verdad? Daniel, ahora mismo cuando no se ve. No, no se ve. Antes se ve ya, pero no se ve ahora. Antes sí, pero ahora no. ¿En la sala 1 la estáis viendo bien? En la sala 1 no vemos la presentación. Pero hace medio minuto, sí. Y hace medio minuto, sí. A ver. Le llamo a Coppola. Sí. A ver, ¿lo vais ahora? ¿Lo vais a la sala? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, esa foto realmente corresponde cuando vamos por la mitad del proyecto de investigación, ¿verdad? Nada más que antes de solicitarlo, pero me gustaba un poco la frase que decía aquí el tipo, que en el cine, como probablemente la es todo, es un juego en el que debes jugar todas tus cartas, todos tus dados y todo lo que tengas. A mí me parece que el tema del proyecto de investigación realmente es cuando un investigador tiene que poner en juego todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera investigadora, sobre todo si, como comentaba, vaya a pedir por primera vez. Bueno, cuando he estado, cuando hablo con vosotros, muchas veces, así que como tengo la mesa en medio del vicerectorado, mantengo muchas conversaciones con todos vosotros. Y una de las cosas, o lo que veo, es que mucha gente suele confundir en los proyectos de investigación con los artículos de investigación y en el sentido en que intenta extrapolar el mundo del artículo al mundo del proyecto, discutir otro día con un investigador sobre la capacidad o en qué tiene que focalizar su proyecto de investigación. Evidentemente, el proyecto de investigación se focaliza en plantear nuevas ideas o plantear un problema que es totalmente nuevo y del que también existe solución. Y el paper es todo lo contrario, porque es un problema en el que tú hayas encontrado alguna solución. También el contexto en el que se elabora es totalmente diferente. Pues he puesto aquí que para mí, para mí participar en un artículo científico es para mí una colección de actores, ¿vale? Donde cada uno tiene un rol, el primer autor, el segundo autor, hay actores principales, hay actores secundarios. Pero a mí me parece que cuando enfrentáis a realizar un proyecto de investigación, os tenéis que poner, como pongo aquí, tenéis que sentir un poco como Coppola. Yo creo que Coppola era un director de cine que escribía el guión, producía sus películas, se las pagaba a él y las dirigía. Y bueno, era un tipo que hacía todo el aspecto del proyecto. Y he puesto aquí, fijaros, esto, he puesto aquí que para ser, digamos, impedido un proyecto tenéis que sentir como productores. Porque realmente aquí ya no estamos manejando solo el ámbito de la idea científica o el ámbito de materializar una idea científica o de identificar un problema, sino que tenéis que tener en cuenta que un proyecto de investigación implica la gestión de muchísimos aspectos. Por esto lo comparo un poco con este aspecto del productor de cine, que tiene que tener muchísimos aspectos que tiene que controlar de una u otra manera. Hay un productor, pues fijaros, tiene que estar dentro del guionista, los directores, al dinero, tiene que hacer presupuestos, tiene que hacer planes de financiación, en fin. Entonces, pues fijaros, cuando vais a enfrentar por esta investigación, me gustaría que hicierais este mapa mental antes de ponerlo a redactar, porque había enfrentado efectivamente un escenario muy parecido a este que había aquí. No solo tenéis que focalizar en el aspecto, digamos, de carácter científico, sino en muchísimos aspectos que hay que tener todos muy bien atados unos con otros. Entonces, pues aquí, ¿qué tienes que demostrar en tu proyecto? El proyecto de investigación, para mí, como científicos, tenemos que demostrar algunas cosas fundamentales. Pues puesto que tienes que demostrar que eres capaz de identificar problemas. Y después de tener problemas sociales, pues podrías puesto problemas de interés social. ¿Vale? Identificar problemas que realmente van a resolver un problema que ocurre en nuestro contexto, en un entorno inmediato, y que además no solo tienes que identificar problemas, sino que además tienes soluciones a los problemas. Yo conozco buenos compañeros que son capaces de identificar cuál es el problema o la cuestión a resolver, pero después no tienen buenas soluciones. Tienes que identificar problemas y soluciones. Aquí tienes que vender esos dos aspectos. Tienes que estar muy capaces de demostrar que eres capaz de trazar un plan complejo. El buen investigador es un tipo, o somos tipos que tenemos que trazar planes complejos. ¿Vale? Donde habéis visto esa mapa del productor, pues una cosa parecida. Tenemos que enlazar muchísimas piezas. Y nosotros no tenemos que ser capaces de hacer ese plan complejo, sino que además tenemos que ser capaces de exponerlo. Es decir, de redactarlo en la solicitud. ¿Qué más tienes que demostrar? Tienes que demostrar capacidad para coordinar equipos. ¿Vale? Y tienes que tener capacidad también para coordinar también personas. Todo este tipo de talento lo tienes que demostrar de algún tipo de manera, de forma o manera dentro del proyecto de investigación. Hay una cosa fundamental. También en los proyectos de investigación tienes que demostrar que a lo largo de tu carrera investigadora ha sabido ocupar, ha sabido, vamos a ver que va entrando gente, disculpad, ¿vale? Es que me entran aquí y tenemos que admitir. Tienes que demostrar además que contáis con dos tipos de capitales. Tienes que ser capaces de demostrar que contáis con un capital simbólico, es decir, que contáis con un capital intelectual, que habéis sido capaces de publicar ideas, artículos, que tenéis ideas científicas. Eso lo llamamos capital simbólico porque evidentemente no es una cosa mensurable. Pero tienes que tener evidentemente un background científico para poder pedir proyectos. Pero no solo tenerlo, sino que además tenéis que ser capaces de, digamos, de materializarlo en esa solicitud. Y además yo creo que también tenéis que demostrar en esta solicitud que contáis con capacidad, con capital social. Es decir, que estáis inmersos dentro de vuestra comunidad científica y dentro de vuestro contexto más inmediato, en este caso en la Universidad de Granada, y que además eres capaz de utilizarse capital social, es decir, nuestros compañeros de departamento y nuestros autores, por ejemplo, para poner en marcha un proyecto de investigación. En definitiva, no me enrollo, el proyecto tenéis que verlo como un proyecto que es un proceso creativo, totalmente un proceso creativo, donde realmente estamos trabajando en un mundo de la idea, porque los proyectos trabajamos en el mundo de la idea, no está bien ni nada materializado, pero también tenéis que tener en cuenta que prevalece mucho la parte de gestión. Tenemos que ser buenos actores. Puedes tener la mejor idea, pero si no eres capaz de trazar en un plan complejo, como pongo ahí, si no eres capaz de coordinar, si no eres capaz, en definitiva, de gestionar esa creatividad, no sirve absolutamente para nada que pidamos un proyecto de investigación, o hay bastantes posibilidades de que no sea rechazado. Bueno, he puesto aquí también, no me voy a arrollar mucho con esto, yo cojo carreras y sabéis que tengo carreras para estar aquí 10 años, pero muy rápido, muy rápido. Y he puesto aquí también, os tenéis que plantear también, esto siempre para la gente más noble, para los que estén empezando, os tenéis que plantear en algún momento, en algún momento ahora que empieza la convocatoria, por qué queréis pedir un proyecto de investigación, ¿vale? Por qué queréis pedirlo. Yo he puesto, porque claro, muchas veces se piden proyectos, pero no se ve muy bien. ¿Por qué? Estamos inmersos en esta vida tan rápida, llega la convocatoria, pero realmente tenemos que hacer una reflexión de por qué queremos el proyecto de investigación, porque si nosotros no somos capaces de ver esa utilidad del proyecto, en el contexto de nuestra carrera y en el contexto de nuestra comunidad científica, tampoco tiene mucho sentido. He puesto aquí algunas cosas que, por qué pedimos dinero, normalmente para consolidar una línea de investigación existente, ¿no? Para iniciar una nueva línea de investigación, he puesto aquí también para adoptar recursos económicos y materiales en equipo. Muchas veces no pedimos proyectos de investigación para crear una nueva línea, sino que simplemente nos hemos quedado sin dinero, dentro del grupo de investigación y hay que conseguir dinero. ¿Vale? Es una opción para la realización de tecidos doctorales o iniciar mi carrera investigadora senior. Ya sabéis también, es una cosa que insisto bastante en todos los cursos que doy de carrera investigadora, que yo considero que al final un investigador no es un investigador hasta que no consigue dinero para investigar. Mientras tanto es un autor, una persona que publica, pero realmente en el mundo científico que vivimos, en el contexto científico que estamos trabajando nosotros, realmente se nos exige y es obligatorio que pidamos proyectos y consigamos dinero. Y realmente cuando tienes independencia es cuando te conviertes en un investigador senior, ¿vale? Por tanto, los que no hayáis pedido nunca proyectos, tenéis que pedirlo porque iniciaréis lo que llamamos aquí la carrera senior. Yo creo que ningún buen investigador de aquí de la universidad, ningún investigador que se precie, no tiene proyectos de investigación. No solo de esta convocatoria, hay muchas más, ¿vale? Pero es importante que tengáis proyectos. Voy a empezar con una serie de consejos, ¿vale? Ya habéis visto que he puesto aquí el encabezamiento. Algunos son muy básicos, pero ya os digo, mi objetivo aquí es que un poco los que estéis aquí os animáis a pedir proyectos y podáis reorganizar vuestra idea. He puesto aquí que tenéis que tener una idea muy clara de cuál es la importancia de un proyecto de investigación. Tener una idea muy clara de vuestra contribución al área científica. Es importante que sepáis en qué estáis contribuyendo a vuestro campo científico. Es decir, tenéis que ser capaces de detectar algún tipo de, digamos, de agujero negro de conocimiento y intentar resolverlo. Os recomiendo, antes de ver el proyecto, mirar si realmente el proyecto interesa a alguien, ¿vale? Es decir, si el frente de investigación, donde se encuentra el proyecto, realmente es un frente de investigación atractivo. Yo normalmente, los proyectos que preparo siempre, siempre intento chequear qué es lo que está financiando el ministerio, qué es lo que está financiando Europa en investigación, ¿vale? Me voy a las últimas resoluciones, aquí los retenéis las últimas, y podéis dar un vistazo y podré ver por facultades qué es lo que están financiando. Es muy interesante que sepa dónde va el dinero, ¿vale? Para coger ideas de un posible proyecto financiero. Les he puesto aquí que comprobará si existe un interés político o social por el tema. Aquí no tengo que decir que, evidentemente, os tenéis que empollar a todas las guías que hay de los objetivos de los planes nacionales. La Unión Europea también tiene su guideline o su interés, los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, tenéis una variedad de documentos oficiales que no he puesto aquí porque la verdad que son un poco tostón. Pero, bueno, hay unos documentos oficiales que os orientan mucho hacia dónde debe dirigir el proyecto. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces hay buena idea, pero esa idea no interesa al que paga dinero, ¿vale? Entonces, tenéis que chequearlo eso. Yo, sinceramente, de todas las bases de esta parte de cómo vale el interés social de las propuestas, yo utilizo casi siempre esta base de datos que he puesto aquí, que es el ejemplo de la base de datos Cordy, que sabéis que es una base de datos de la Unión Europea, donde podemos ver los proyectos de investigación. Yo, por ejemplo, el proyecto que voy a ver y que voy a enseñar muy por encima mío, es un proyecto que está centrado en el tema de la armétrica. Y lo primero que hice es decir, ¿la Unión Europea está poniendo pasta en esto de la armétrica? Sí. Fijaros, busqué armétric y veía que había proyectos. ¿Vale? Fijaros, nuevos métodos. Después lo vais a entender todo porque voy a enseñar el proyecto. Y pone aquí, por ejemplo, en 2016 financia un proyecto sobre nuevos métodos e indicadores. Y, bueno, mira, están haciendo informes. Esto es muy importante. Si la Unión Europea está haciendo informes sobre un tema, ¿a qué ese tema interesa muchísimo? Pues sabéis que antes de poner en lanzamiento muchos de los temas de investigación pues se hacen informes, se hacen guidelines, cosas de este tipo, ¿vale? Que nos dan pistas sobre el interés de la Unión Europea. Como todos los programas del PAN nacional, van a, digamos, a inspirarse en la Unión Europea, lo que interesa a Europa, interesa a España. Os voy a decir además que además yo utilizo mucho estos datos, estos informes en mis introducciones, porque cuando justifico mi proyecto de investigación, digo, mi proyecto de investigación es de interés en Europa, a mostrar interés por estos temas de investigación, como demuestra el informe tal, como demuestra el proyecto tal. Y utilizo, por ejemplo, toda esta información que me encuentro del interés europeo en un tema para contextualizar el interés que pudiera tener España en ese mismo tema. En definitiva, yo creo que con esto, con que le eché un ojo al cordio, va a dar muy buenas ideas sobre si el tema que estáis buscando es de interés, ¿vale? Bueno, habéis visto que, por ejemplo, en este tema, pues en este tema de la métrica, que yo me dedico, hay bastantes cositas, ¿vale? Darle un vistazo porque os va a ser bastante orientativo sobre si vais a coger un tema o no. Es muy importante también que elijéis un tema científicamente relevante y activo. El frente de investigación, evidentemente, el tema, si el proyecto es para resolver un tema, probablemente no hay muchas publicaciones en torno a ese tema, pero sí debería haber publicaciones en torno al frente de investigación más global donde se enmarca ese tema. Yo utilizo muchísimo, si queréis dar para nada tiempo, lo vemos. Yo utilizo muchísimo las búsquedas temáticas en Web of Science y en Scopus y la opción esta de refinamiento que tiene, ¿vale? Pongo Almetri, ya sabéis que en Web of Science, voy a ponerle un momentito que no se tarda mucho y así lo enseño rápidamente. Yo utilizo muchísimo este tipo de cuestiones para saber el interés que hay, si hay comunidad científica en torno al tema. Fijaros, el tema de las métricas que hay en mi proyecto, pues bueno, puedo ver claramente cuando le doy a este tipo de cuestiones, por ejemplo, aquí a Create Citation Report, que por ejemplo, este tema que yo investigo, un tema, digamos, que lleva los últimos cinco años, se ha iniciado hace muy poco. Fijaros, este tema está bien, ya está un tema típico, ¿vale? Se inició hace poco, es decir, empezó a surgir el Frente de Investigación hace cinco años, por tanto, tampoco es muy viejo el tema, ha ido creciendo y ahora se está estabilizando. Es decir, es un tema que actualmente está interesando bastante a mi comunidad científica, ¿vale? Este tipo de información también la utilizo yo, porque bueno, la cantidad de artículos demuestra que hay mucho debate en torno al tema y que hay una buena línea. Si ponéis la palabra de vuestro tema y no hay ningún artículo, es chungo, ¿vale? Porque debería haber artículos, sino sobre este tema, sí sobre el Frente de Investigación más amplio, ¿vale? Bueno, utilizar las bases de datos, porque en el sentido que os estoy enseñando, porque es bastante interesante. Yo también utilizo mucho, dentro de las bases de datos de Guadalajara, los que os pongo aquí como artículos altamente citados, que habéis visto que cuando estén en Guadalajara le ponen un artículo, una copita, o los hot papers, que significa que son temas muy calientes y que en poco tiempo, en un año han recibido muchísimas citas, ¿vale? Por tanto, identifica dónde está trabajando la comunidad científica. Esto da la idea sobre qué temas tengo que seleccionar o sobre qué tiene que vivir mi proyecto de investigación. ¿Vale? Y bueno, como he comentado ya antes, utiliza esta información en el interés europeo y el interés de la comunidad científica para justificarle el proyecto, ¿vale? Yo utilizo muchísimo esa información. También es importante, una cosa que pasa bastante, no te olvides que los primeros consumidores de vuestro proyecto de investigación o de vuestra solicitud, las primeras personas que van a leer vuestro proyecto van a ser evaluadores. Y si a esas personas no soy capaz de disuadirlas para que financie vuestro proyecto, pues ahí se ha acabado la historia. Entonces, yo siempre, igual que me ocurre con los cursos de carrera de investigadora, yo siempre le digo a la gente que está empezando a publicar, digo, mira, tú no tienes que convencer, tienes que convencer a los evaluadores de tu área, que son las personas que tienen el poder de que publican o no publican, o en este caso de que financien o no financien. En este sentido, vais a ver que vais a tener que trabajar mucho la propuesta. Después de que sea solidario con los evaluadores, es decir, tienes que intentar hacer la vida lo más fácil posible. Yo creo que todos hemos sufrido la experiencia de evaluar un proyecto bueno, pero mal planteado, o un artículo científico bueno y mal redactado, mal planteado. Al final pierde muchísimo valor. Entonces, los aspectos formales los tienes que cuidar muchísimo porque va a ayudar a los evaluadores. Ahora las familias se centran más en estas cosas de cómo podemos enfocarlo. Y bueno, he puesto aquí que cuántos minutos le debe dedicar un experto a mi propuesta para entender y valorarla. Yo siempre también digo que cuando preparamos los artículos, preparamos este tipo de solicitudes, el evaluador tiene que leer lo mínimo posible y tiene que utilizar muchos elementos que le permitan en cinco o seis minutos, o sea, si coges un proyecto te vas a capaz de que por el título y un ojo rápido a la solicitud, te vas a ser capaz de valorar si eso vale o no vale. Si ellos valoran que vale, se van a detener al leerlo. Si no son capaces de dos o tres minutos valorarlo, yo no sé cómo valorar el pasado de los artículos, para mí me pasa muchas veces que ya prácticamente por el título, por el astra y por el contexto, digamos, de dónde viene el científico, cómo se relaciona, ya sé muy bien si voy a aceptar o no voy a rechazar el trabajo. Entonces, es muy importante que trabajéis esa primera impresión. Pues, pues, aquí, fijaros que yo estoy obsesionado con este tema de que las cosas son visualmente atractivas. Vale, yo he puesto aquí que tenéis que intentar en definitiva que el proyecto se entienda sin leerlo. Vale, entonces es muy importante que no hagáis proyectos en el que todo sea texto, sino que tendréis que intentar reforzar muchísimo vuestras propuestas con todo tipo de diagramas, esquemas y fotografías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos son los elementos al final que van a permitir a un evaluador leer rápidamente el proyecto y comprenderlo. Vale, no es lo mismo leer una página que describa una metodología que haber una metodología resumida en una ilustración. Voy a puesto aquí algunos ejemplos. Voy a compartir la presentación, por tanto, vais a tener acceso un poco a todos los materiales de estos. Bueno, he puesto aquí, por ejemplo, importante, ¿qué cosa incluyo yo siempre? Un diagrama resumen de los objetivos. ¿Vale? He puesto aquí simplemente estas cosas a modo de intentar siempre que los objetivos queden claramente establecidos. He puesto aquí, por ejemplo, estos que se utilizan en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos de vuestro proyecto? O aquí vais a ver un poco uno más... Uy, perdón. ¿Qué se me ha ido? Este. O aquí tenéis este, por ejemplo. ¿Vale? Este es más parecido al de un proyecto de investigación tal y como es de un proyecto europeo este ejemplo que he traído, pero esto le da bastante valor a proyectos de investigación. También importante, para aquellos que no habéis echado una convocatoria europea, yo siempre adapto mis planes nacionales al modelo europeo. Digamos que cuando presento un proyecto, lo que intento es destilar el modelo europeo al plan nacional. ¿Vale? Y, por ejemplo, intento trabajar muchísimo con lo que yo llamo los work packages, los paquetes de trabajo. Ahora las palabras vamos a ver más claramente. ¿Vale? Entonces intento que todo lo que son los objetivos de mis proyectos estén encuadrados en paquetes de trabajo y todos esos paquetes de trabajo interactúan entre sí. En fin, aquí tenéis una idea de cómo podéis plantear, digamos, los objetivos de vuestro proyecto. Esto es esencial, que me traigáis una diapositiva, un diagrama de este tipo en vuestro proyecto de investigación. ¿Vale? Eso no es casi obligatorio. Sigue entrando aquí, gente. Vamos a ver, aquí tengo más cosas, fijamos. Diagrama de metodología, la metodología también meto siempre un diagrama como de este tipo. Ahora, después de mi proyecto voy a ver. De hecho, este diagrama, este diagrama que veis, lo cogí el año pasado para el curso, precisamente para este curso, al que dimos el año pasado, este diagrama lo cogí y este diagrama o este modelo es el que utilizo yo en mi propuesta de plan nacional que presente exactamente el mismo. ¿Vale? Y vais a decir, oye, tengo los objetivos de plantear un diagrama. Ahora planteo, en otra ilustración planteo la metodología. Otro elemento que tenéis que hacer una ilustración de este tipo. Veis que ahora sí comprendéis mejor lo que tratamos de decir de que el evaluador no tiene que leer. El evaluador tiene que leer cinco o seis diagramas y con esos cinco o seis diagramas tiene que tener una idea súper clara de lo que tratamos de conseguir con nuestro proyecto de investigación. Por eso decía que el evaluador tiene que tardar dos o tres minutos en leer el proyecto y en comprender la valía del proyecto. Veis que tampoco es especialmente complejo o no requiere no requiere tampoco o no es especialmente difícil digamos hacer un diagrama de este tipo. ¿Vale? Pero yo creo que este me gusta porque es fácil y la podría adaptar a todo tipo de proyectos. Estación de humanidades, de ciencias sociales, de lo que sea, ciencias exactas, da igual. La podría adaptar a cualquier tipo de proyecto. Más cosillas. Fijaros, digamos que la metodología esta ya la hemos puesto y después, pues bueno, aquí tenía alguna cosilla. Por ejemplo, algunos tipos de análisis. Este sí lo incluye en alguna convocatoria. Por ejemplo, ¿qué análisis vas a hacer dentro del proyecto? Pues los tengo puestos un poco ahí para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, los tipos de análisis, cómo afectaban a nivel institucional, a otro tipo de análisis más específico. Pero, en fin, intentaba siempre, intento siempre que, por ejemplo, todo análisis que voy a hacer lo intento encuadrar también en una tablita para que lo vea rápidamente los evaluadores que es lo que voy a hacer. ¿Vale? Es muy importante que aprendáis a manejar este tipo de elementos. Y, bueno, ahí yo recomiendo otra vez lo mismo. Ir a Acordi, tirar de otros proyectos que han presentado porque las convocatorias y los proyectos europeos tienen todo, están todos online, las solicitudes. Y ahí podéis tener muchísimas ideas de cómo podéis plantear este tipo de esquemas. Yo lo hago mucho tanto para esto como para los artículos científicos. Normalmente me voy a, por ejemplo, a otra área científica y veo cómo están planteando problemas de visualización o problemas de representación de datos para intentar traerlo a mi área. En esta medida la base de datos córdico puede identificar muchos proyectos y os pueden venir bastante bien para inspirar porque los proyectos europeos están muy bien presentados casi todos y de manera muy sintética. Hay una cosa evidente también que tenéis que tener en cuenta aunque lo pongo aquí, pero es que lo pongo y aunque todos somos profesores o profesores de universidad aquí tenemos un problema y es que después cuando lo que enseñamos a nuestros alumnos no lo hacemos nosotros. Y veo cantidad de solicitudes del plan nacional que dan pena en el sentido de que no están bien editadas. Por ejemplo, son textos gigantescos, textos que no están hechos en párrafos, no utilicen las cursivas, no utilicen las negritas, no utilicen las listas, en fin, no hay elementos para que ese proyecto tenga legibilidad. Ya un proyecto de investigación ahora es suficientemente árido como para leerlo y si encima estamos dificultando la lectura pues va a ser peor para nosotros. Por eso digo que parece obvio pero bueno, uno de los problemas esenciales que tenemos que no tener tiempo os recomiendo, no lo he puesto aquí en esta presentación, pero sí os recomiendo que se va a poner con el proyecto o ponga ahí desde ya porque normalmente yo la primera semana a la hora de elaborar un proyecto de investigación yo estoy una semana digamos en los aspectos más logísticos organizando, montando el equipo, recopilando su vida y me tiro una semana prácticamente con el proyecto de investigación y lo suelo tener terminado por ejemplo un día o dos antes de manera que me permita un poco curir muchísimo todos los aspectos del proyecto. Sí, ahora repasamos las preguntillas. Ahora las preguntas las vais haciendo por el chat y ahora si queréis como está Remei controlando la que está aquí es la mía ahora las voy leyendo y las vamos un poco sorbentando. Más cosas. Mira, esto es importante puesto que nos llamamos ofrece una sensación de una planificación absoluta. No hace falta que aquí aquí estás contando como decía aquí tenéis que contar cómo vais a hacer vuestra película. Entonces tenéis que dar la sensación imagínate que estás pidiendo dinero en Hollywood para hacer una película científica una película imagínate tenéis que pedir dinero tiene que estar todo perfectamente planificado aquí igual aquí tenéis que tenerlo todo perfectamente planificado y tenéis que tener en cuenta que aquí entra vuestro rol de gestor por eso decía que aquí tenéis que aprender también muchísimo a gestionar pero sobre todo recordáis la frase que ponía aquí tenéis que poner en juego todo lo que tenéis y todo lo que sois. Entonces pues bueno vosotros tenéis unos objetivos científicos planteados que constantemente tenéis que remarcar para darle la impresión al evaluador de que si es capaz de conseguirlo como reforzando las publicaciones eso de reforzando muy bien todas las publicaciones que tiene sobre el tema reforzando las publicaciones que también tiene que tiene el equipo pues pues está aquí un párrafo de mira un párrafo de defensa ¿no? de cómo yo defiendo las publicaciones las podéis leer bueno para vais bueno entonces bueno pues aquí como defiendo el equipo cuenta con un amplio conjunto de artículos en relación a la colaboración científica en relación a la métrica y veis que yo voy en el contexto de la bibliografía voy indicándole cuáles son las contribuciones de mi equipo a nivel mundial dentro de ese dentro de ese ámbito no lo he dicho pero evidentemente el equipo que yo que suelo crear para los proyectos suelen tener mucho componente internacional ¿vale? aunque también cogemos hay gente de la Universidad de Canadá y de la Universidad de Española el componente internacional para mí es fundamental porque ellos son los que te van a dar los argumentos para defender con fuerza ese artículo ¿vale? pero bueno aquí tenéis un párrafo que lo he dejado y colgado para que veáis cómo defiendo un poco yo mis publicaciones todas estas publicaciones son publicaciones de mis compañeros de proyectos de investigación ¿vale? bueno fijaros esto está chulo lo que voy a enseñar aquí mira esta es la bibliografía ¿sabéis que hay que presentar? una bibliografía dentro del apartado dentro del proyecto de investigación una bibliografía reciente de los últimos 5 o 6 años ¿yo sabéis lo que hago? yo cojo y en la introducción general evidentemente introduzco referencias mías de referencias digamos de carácter global del frente de investigación pero la bibliografía la creo con mis referencias y con la referencia del campo científico de manera que si por ejemplo he referenciado 50 trabajos 25 son de mi equipo de investigación ¿vale? de manera que ellos vean y perciban a las claras que tú estás metido dentro del frente de investigación y que además eres capaz de producir tirando el trabajo dentro de ese frente los trabajos no hace falta que sean tuyos pues son de tu equipo de investigación como les sean tuyos mejor ¿veis? por eso he puesto la bibliografía en cuya referencia es parte de la introducción y a las aportaciones que han realizado miembros del equipo para que ellos vean que estamos en el ajo de ese tema de investigación ¿vale? y además veis que he puesto la etiqueta ahí las aportaciones del equipo son las verdes ¿vale? y además he puesto una etiqueta de cita he puesto que si ese trabajo tiene más de 50 citas en Google Escolar he puesto que tiene más de 50 citas aquí no lo veis después lo veremos pero cuando vean la bibliografía hay 50 trabajos y se van viendo mira estos son los mejores trabajos del área dentro de los cuales mi equipo aporta 25 y además de los 25 sistemáticamente todo está recibiendo una cantidad de citas muy importante ¿vale? bueno aquí veis por ejemplo este este es de nuestro equipo de investigación en Google Escola 29 citas en Google Escola 20 el siguiente trabajo es de Costa bueno este es de mi equipo y tiene más de 50 citas veis que tiene aquí 455 en Google Escola 179 este es también de mi equipo con 50 citas otro con 50 citas ¿vale? de manera que se ve que uno mi equipo de investigación hemos seleccionado a gente que está en el ajo del tema y que además está haciendo contribuciones muy relevantes dentro de ese frente investigación de esta manera consigue hacer una bibliografía que tiene el mismo esfuerzo que una bibliografía normal pero una bibliografía donde da mucha información y está reforzando a tu equipo y evidentemente está reforzando que estamos teniendo un equipo muy fuerte para conseguir los objetivos ¿vale? bueno he puesto aquí esto es fundamental y esto es fundamental aquí en el tema del equipo de investigación yo me olvidaría de amistades amiguismos iría con criterios objetivos yo cuando me planteo meter a alguien en un artículo de investigación o cuando me planteo a alguien meter a un equipo me planteo ¿qué es lo que va a aportar esta persona? ¿o por qué tiene que estar el equipo de investigación? ¿por qué tiene que estar una persona en un equipo de investigación? ¿qué es lo que va a aportar o cómo justifico yo a esa persona realmente? aquí tampoco hace falta que por ejemplo cuando formar equipos de investigación tenga todas las grandes publicaciones eso lo podéis conseguir metiendo a gente internacional ¿vale? pero también por ejemplo podéis meter a compañeros que son del departamento de estadística en mi caso yo llevo a Montero aquí un compañero de estadística que porque yo no soy matemático pero quiero que vaya una persona de matemáticas para que la parte estadística esté bien construida entonces me entiendo una persona del departamento de estadística yo en mi proyecto pongo que esa persona va porque va a ser análisis estadístico también mi compañera Ana María Muñoz que es experta en análisis de género y queremos incorporar un análisis de género al proyecto pues digo Ana te voy a coger porque va a ser el análisis de género del proyecto está perfectamente justificado y esa justificación dentro del proyecto debería ser natural y no debería ser difícil no debería ir cogida con alfileres pues puesto aquí también fijaros cuando yo preparo el proyecto de investigación esto es lo que os decía un poco este grafiquito que voy a ver lo incluye el proyecto a ver si lo pongo más chiquitín ahí este grafiquito va a ilustración de la red de autoría de publicaciones JCR entre los diversos miembros del proyecto claro esto es lo que os decía yo puse cuando preparo el proyecto de investigación pongo en marcha todo mi capital social ¿cuál es mi capital social? evidentemente tengo poco tengo pocos capitales económicos pero mucho capital simbólico y social ¿cuál es mi capital social? toda la gente que ha colaborado conmigo a lo largo de toda mi carrera en publicaciones científicas ¿vale? entonces precisamente son los que incluye el proyecto aquí veis que yo estoy con mi IP en el medio pero he colaborado con mi co-IP que es Esteban Romero y he colaborado en azul están los equipos de trabajo y estos son los investigadores los naranjas ¿vale? entonces veis que yo toda la gente que he metido en mi proyecto de investigación son gente con la que he colaborado científicamente ¿vale? esto imagino que es un recurso retórico bastante potente de cara a los evaluadores fijaros que todos los miembros del equipo de investigación están conectados del equipo de investigación y del equipo de trabajo están conectados todos hemos firmado publicaciones con 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 todos ¿vale? es importante esta idea la dejo aquí por si queréis incluirla yo la he incluido en el proyecto veis aquí que estamos aquí los cuatro investigadores aquí estamos fijaros los cuatro investigadores está Teodoro está Esteban está Ana esto y yo ¿vale? está también Walshacafesbuto todos somos de la Universidad de Granada y hay un investigador de la Universidad de Vigo ¿vale? es importante que incluya algún investigador de la Universidad Española pero fijaros aquí ya tenemos gente que son también incluye lo que decía la dimensión internacional siempre meto colaboradores internacionales en el equipo de trabajo siempre los meto ¿vale? siempre entonces yo creo que eso refuerza bastante sobre la composición del equipo tener que intentar mantener un equilibrio también entre investigadores seninos o senios por ejemplo he metido a Teodoro y a Docampo que son los dos catedráticos que son investigadores con bastante prestigio y bastante publicaciones y algunas muy cercanas a mi ámbito pero los meto porque yo era la primera que vi un proyecto de investigación entonces quiero o quería un poco reforzar que soy avalado digamos por dos investigadores de mucho peso dentro del campo y que además como justifique dentro del proyecto tienen proyectos de investigación entonces también da mucha tranquilidad a quien financia saber que hay como una especie de investigadores senior que te están avalando ¿vale? esto es especialmente importante para todos aquellos que vayan a pedir proyectos por primera vez y fijaros el resto de investigadores bueno Teodoro metió una compañera de su grupo de investigación Nina Faroni he metido compañera de mi facultad creo que a Ana creo que es fundamental meter también a alguien de tu facultad he metido aquí a Wense que le estoy dirigiendo la tesis doctoral y bueno y ya todo el resto son compañeros internacionales con los que he firmado algún tipo de publicación científica pero bueno aquí quedan las claras que dice este tipo tiene capital simbólico y este tipo ha movido toda su red para pedir el dinero este muchacho por lo menos está poniendo en marcha sus recursos que tiene para poder hacer la petición ¿vale? bueno os dejo ahí esa idea ahora la pregunta ahora la respondo ¿vale? bien rápido me enrollo aquí y bueno como bueno he puesto aquí más cositas ¿vale? ideas de redacción si después bueno aquí veis este otro proyecto que pedí anteriormente como presenté a los a mis colaboradores también ¿vale? otro proyecto y bueno los presentaba de esta manera simplemente una idea en vez de a lo mejor de una sala una red enfocáis en mira voy a colaborar con gente que tiene muchísimo impacto o vais a Google la escuela que tardáis 05 en consultar los indicadores y lo incluís Rodrigo Costa investigadores en ley de encuestas con 2007 un índice H26 ¿estás experto en esto? bueno probablemente veis cuáles son los miembros del equipo es una idea también bastante este es chulo este también me gusta este que puse el año pasado de presentar al equipo pues ahí con un mapita hombre evidentemente este es más para proyectos europeos que tienen más nodos pero bueno si tenéis investigadores internacionales podéis utilizarlo también de algún tipo de sentido reforzar siempre lo que os digo a vuestro equipo de investigación vuestro equipo de investigación a ver es un recurso más que tenéis para conseguir el proyecto de investigación muchas veces vemos los equipos no están bien montados porque habéis metido a gente que no tiene que estar en el proyecto porque el evaluador se pregunta ¿y este que hace aquí? y se mete en tu departamento y dice mira pero si ha metido a este al otro que no han hecho nunca nada va al final ese tipo de cosas pesan lo que quiero decir también es que al final tenéis que tener controlados todos los aspectos todos los aspectos del proyecto de una manera bastante precisa bueno los cronogramas importantes bueno veis que todavía estamos en el apartado de ofrecer esa sensación de que tenemos una planificación absoluta precisa de que sabemos engarzar piezas en un proyecto aquí he puesto otro de los aspectos fundamentales otro de los aspectos donde veo horrores horrores que me sangran los ojos es cuando hacéis cronogramas o cuando hacemos cronogramas que vale intenta hacer cronogramas porque el cronograma dice hostia este tipo tiene la cabeza bien armada y sabe por lo menos el plan es bueno vale mira os voy a poner el cronograma que yo veo muchas veces y que me da ganas muchas veces de estrellar la cabeza ahí contra el ordenador es este cronograma esto es un cronograma fijaros en febrero hago una cosita en marzo hago la siguiente nunca existe en un proyecto de investigación la investigación digamos de carácter tan secuencial vale es imposible que tú sigas una secuencia vale intentar evitar este tipo de cronogramas donde llevo una tareita la finalizo hasta que no finalizo esa no hago la siguiente normalmente un proyecto de investigación debe ser algo muy complejo explicado de manera sencilla vale y he puesto aquí bueno he puesto aquí que es un típico cronograma de un cerebro sencillo de carácter secuencial utilizar un diagrama de GAN que ya sabéis cuál es el diagrama de GAN de este tipo donde aparece todo la todo lo todo digamos todo el periodo cronológico que cubre el proyecto en este caso veis que son tres años y después fijaros aquí aparece es importante siempre que pongáis los diferentes equipos y qué tareas va a desarrollar esto tiene que ver más con la realidad el proyecto evidentemente de una tarea secuencial pero no una tarea secuencial que va por bloques como veis aquí vale aquí se da la idea de que el proyecto es un poco más complejo el proyecto requiere de gente el proyecto requiere de equipo el proyecto requiere de dinero y de financiación y el proyecto además está bien digamos engarzado toda la toda la que se me gusta mucho este tipo de representaciones vale pero bueno hay por ahí algunos software que os permite hacerla y entonces la idea principal es que un poco ya hay de esa representación más secuencial y le doy un poco más de complejidad a los diagramas y mira esto es fundamental para mí para mí porque esto va a despejar la cabeza para mí lo que me va a despejar me va a despejar la cabeza cuando en un proyecto es prepararlo todo por paquete de trabajo que es como lo hacen en la Unión Europea vale bueno mira bueno este otro diagrama de GAN pero este ya mola más este diagrama de GAN no está orientado a las personas está orientado a los paquetes de trabajo vale y los paquetes de trabajo están vinculados a los objetivos del proyecto de investigación esto a lo mejor lo tiene que explicar un poco mejor cómo lo hacemos pero yo pienso de la siguiente manera es la siguiente manera yo tengo un objetivo vale mi proyecto tiene objetivos de investigación esos objetivos de investigación obligatoriamente los tengo vinculados a un paquete de trabajo y a ese paquete de trabajo tengo vinculadas a personas vale y es un poco como yo planteo aquí es como está planteado de esta manera hay diferentes cuatro paquetes de trabajo que pueden estar o no interrelacionados vale pero que además también con la persona os voy a enseñar un poco que he puesto aquí mira esto es un paquete de trabajo para que lo veáis yo preparo así el proyecto digo hemos establecido no hemos organizado el proyecto de esta manera hemos establecido cinco paquetillos de trabajo vale en mi proyecto había cinco paquetes de perdón aquí de trabajo primer paquete de trabajo recogida y procesamiento de datos segundo paquete de trabajo desarrollo tecnológico de la plataforma tercer trabajo conceptualización del modelo cuarto paquete realización de análisis perdón por favor por favor oye alguien por ahí nos hablando lo conocía bien lo conocí lo micrófono aquí lo que se ha hablado aquí lo que se ha hablado porque había jugadores importantes de la comunidad que están recando como su compañero Sergio Fabián Paz que es en Católica compañero de pieza callaros por allí por favor aquí lo tengo cristian lo voy a echar de la sala eliminar de la reunión cristian que se llama bien mala que descanso ¿verdad? bueno disculpadme bueno en estas cosas sabéis que pasan porque estamos en clase pero bueno mira bueno estaba explicando los paquetes de trabajo fijaos tengo mis paquetes de trabajo ¿vale? y yo intento siempre vincular mis paquetes de trabajo a tener que poner para cada paquete de trabajo evidentemente cada paquete de trabajo tiene paquete de trabajo uno tarea uno cada paquete de trabajo tiene su tarea el paquete de trabajo uno veis que tiene cuatro tareas cuatro tareas búsqueda y descarga de datos creación de base de datos búsqueda y cada subpaquete ¿vale? cada tarea de cada paquete tiene un responsable tienen unos colaboradores ¿vale? aquí en este caso pueden ser las arroyos personas contratadas y tiene una temporalización mes uno mes dos y además está vinculado a un objetivo del proyecto ¿vale? eso yo no sé lo que seguirá pero yo creo que cuando los colaboradores ven eso y dicen este tipo a lo menos tiene un plan perfecto después ya viene el COVID y va y arrasa con nuestros planes ¿no? pero bueno veis un poco con la idea tengo objetivos después tengo un paquete de trabajo los paquete de trabajo tienen tareas y las subtareas las asigno a personas a colaboradores las temporizos y tengo y las asigno un objetivo mira después el diagrama no os compliquéis con mira ahí está el crono que queda para que veáis cómo se queda todo eso todo eso engarzado paquete de trabajo paquete de trabajo uno que hay que hubiera expuesto que hay que estar aquí y aquí mirad cómo queda vale veis que aquí he puesto arriba el paquete de trabajo uno paquete de trabajo dos el paquete de trabajo tres el paquete de trabajo cuatro y el cinco aquí veis el uno que hay que hubiera puesto de ejemplo con todos los cuatro subpaquetes y aquí veis cómo se va a hacer de manera que el tipo cuando ve el cronograma dice del año el primer año este tío que se va a dedicar se va a dedicar se va a dedicar a PT1 al PT1 T4 se viene aquí y se va a dedicar a recogida de datos ¿quién va a hacer esto? Daniel Torres ah vale perfecto vale pero fijaros que claramente yo previamente le doy una guía para la lectura del cronograma ¿qué vamos a hacer en el segundo año? pasamos a dedicar al paquete de trabajo dos básicamente y al paquete de trabajo tres estos son publicaciones actividades de difusión fijaros que también he oído mucho porque a mí no me gusta me gusta la idea ya he dicho que de vender un poco un poco complejidad de manera sencilla fijaros que aquí este paquete de trabajo es actividades de difusión son actividades de publicación científica pero yo lo he hecho con un paquete de trabajo pues bueno mientras por ejemplo estamos desarrollando la plataforma web yo puedo estar haciendo mis publicaciones en relación al paquete de trabajo del paquete de trabajo uno vale esperaba ahí un poco ahí que se da la sensación de que todo está engarzado y que todos vamos a trabajar porque como cada paquete de trabajo está vinculado a la persona vamos a trabajar todos digamos al unicio o de manera engarzada ¿vale? bueno es un poco como yo lo preparo hay que decir que yo tampoco soy aquí pero bueno yo simplemente os doy una idea ¿vale? no son también y tenéis que saber exponerlo también como lo que voy a hacer os he puesto que por ejemplo todos los ordenadores vale 2.500 euros tenéis que ser muy claros mira cuando pedís dinero tenéis que ser muy claros para qué lo pedís exactamente ¿vale? y os he puesto aquí por ejemplo de cómo tenéis que pedir material inventariable yo cuando pido un ordenador mira pongo me voy a Amazon me da igual fijaros que pedí un pepino 1.500 euros cuesta el ordenador no he pedido tampoco 1.900 he pedido el ordenador más caro que hay pero ya estás procesando datos y necesito un buen ordenador ¿vale? pero siempre el ordenador con la descripción exacta ¿vale? el coste imputable lo mira en Amazon no me dio tampoco a ¿vale? pero he puesto el precio exacto del ordenador por si el evaluador se va a consultarlo y dice pero esto cuesta tanto ah sí cuesta tanto perfecto ¿vale? pero también me gusta mucho la justificación me da igual que sea un ordenador pero lo justifico ordenador asignado a la persona contratada su uso está destinado a tareas de recuperación masiva de datos el preprocesamiento de los mismos su almacenamiento un proceso para bla 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 pero explico para qué se va a utilizar ese ordenador dentro de mi proyecto de investigación le he pedido un ordenador a la persona que aún va a contratar y le he pedido un ordenador a mi contratado de CPU y me lo han dado los dos no lo han dicho ninguno pues está ahí Guanza conmigo en este proyecto que nos hemos metido y bueno pues también le he pedido un ordenador portátil ¿vale? ¿a qué se va a dedicar? ordenador asignado con el desarrollo del equipo de trabajo del proyecto que se encuentra actualmente realizando la decisión explico las cosas no pasa nada tú explícalo tengo un bucaro de CPU que no tiene nada y se va a comprar con el dinero del proyecto y dirá claro este tipo no tiene ni un duro está montando un proyecto está montando un equipo de investigación y necesita evidentemente equipar a su gente pero lo justifico y no estoy corto de las aplicaciones me enrollo y explico exactamente para lo que voy a hacer que además las aplicaciones son todas verdad ¿vale? bueno si el CRM que vaya cortando vamos a ir un poquito más rápido he puesto aquí también si ya simplemente están los ejemplos como os digo los ejemplos los tenéis aquí en relación al presupuesto bueno aquí tenéis más cositas vale he puesto también por ejemplo cómo justifico un encuentro o cómo justifico por ejemplo la contratación de una empresa para desarrollar una plataforma una plataforma igual normalmente una de las cosas que yo hago cuando contrato a una empresa es que le digo que me dé un presupuesto para incluir exactamente lo que me va a cobrar ¿vale? entonces pongo aquí que voy a contratar una empresa y en el presupuesto inicial facilitado se ofrece la cifra de 2.300 euros para la plataforma que voy a hacer ¿vale? y le explico un poco qué van a hacer esta empresa ¿vale? pero bueno ¿vale? yo creo que tenéis que un poco ser en serio a la hora de pedir dinero bueno aquí tenemos algunas cuestiones ya vamos a tardar poco ¿vale? que tenéis que tener en cuenta que son fundamentales estas cuestiones a mí me las voy a nombrar y después ya si queréis me peguéis en un toque por teléfono me escribí algún correo o lo que sea y os puedo ayudar rápidamente a materializarla muy importante muy importante siempre es que le deis mucha importancia al plan de difusión ahora se le presta mucha importancia al plan de difusión de los proyectos hay una tendencia que cada vez va a ir más al alza ¿vale? porque evidentemente como científicos tenemos que poner en valor nuestra actividad dentro de la sociedad nuestra actividad científica en valor ante la sociedad y tenemos que tener un plan para esa puesta en valor yo recomiendo de nuevo que miréis proyectos europeos pero proyectos de plan de difusión no hablo de plan científico de difusión que eso lo tenemos que controlar hablo de cómo vais a poner vuestras publicaciones en acceso abierto qué productos web vais a poner en funcionamiento para difundir los resultados si vais a la página web del proyecto si vais a realizar una página web del proyecto por ejemplo tener que manejar repositorios como Digidu Blue y Zenodo ¿vale? para poner vuestras publicaciones en acceso abierto pues he puesto aquí también que muchos de estos repositorios por eso digo que si tenéis alguno alguno de la completa me preguntáis repositorios como Zenodo fijaros tienen página web de proyectos donde podéis subir vuestras publicaciones y describir vuestros proyectos ¿vale? de manera que si estéis en humanidades que estáis en sociales no tenéis dinero para una plataforma de vuestro proyecto sí que tenéis tiempo para crear una plataforma de este tipo dentro de un repositorio oficial como si no de la Unión Europea y crear esto ¿vale? ¿cuál es su plan de difusión? mi plan de difusión es que hemos creado una comunidad de mi proyecto dentro de repositorios Zenodo donde vamos a subir toda nuestra publicación a científica perfecto son plan de difusión no hace falta que haces planes muy complejos ¿queréis ideas para el plan de difusión? aquí os he dado ¿vale? os he dado una presentación de un curso que hacé con nuestra compañera Lidia Bocanegra y con Javi Cantón de aquí tenéis muchas ideas aquí tenéis muchas ideas y muy valiosas para el plan de difusión del proyecto de investigación ¿vale? hay una presentación completa y aquí hemos puesto ya ideas concretas ¿vale? y además con proyectos concretos de compañeros como hoy del Filola de lo que podéis hacer ¿vale? bueno yo os recomiendo que les dé un vistazo ¿vale? porque ahí ponemos muchos ejemplos de qué consiste el valio de difusión y algunas ideas bastante interesantes yo por ejemplo en este plan nacional aquí he puesto que teníamos la página web nuestra difusión en repositorios y en acceso abierto en diferentes repositorios y después por ejemplo habíamos hecho que habíamos hablado con el Medialac y de la Universidad de Granada para grabar vídeos y para grabar también programas de radio y difundirlos como podcast ¿vale? o sea que también podéis hacer muchas cositas interesantes que son pequeñas acciones pero que podéis poner en el proyecto importante también el plan de gestión de datos como los proyectos generan datos ahora nos están pidiendo un poco que todos los datos los compartamos ¿vale? por tanto tenéis que tener en cuenta si vuestro proyecto generan datos tenéis que decir oye he pensado que generamos datos y además lo vamos a poner a disposición pública pues he puesto aquí un enlace que va a ser de utilidad que son las guías de la Unión Europea pues he puesto página 7 ¿vale? eso veis como se llama ¿vale? es un programa para la gestión de datos en el contexto de 2020 pero que es genial para lo que tenéis que hacer aquí el plan nacional ¿vale? he puesto la página 7 aquí 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 tenéis a esto se refiere con plan de datos es decir tenéis que tener encuestas qué datos vais a generar con vuestro proyecto qué formato van a tener esos datos cómo se pueden reutilizar esos datos cuál es el origen de los datos y evidentemente tenéis que tener en cuenta dónde vais a colgar los datos de investigación o he puesto aquí ¿vale? para el plan de datos que simplemente identificar los datos que vais a poner públicos y dónde los voy a poner que en eso consiste aquí no consiste en hacer un plan de la leche sino cositas muy básicas ¿vale? he puesto aquí que podéis utilizar un repositorio por ejemplo como Fisher ¿vale? que está muy chulo y que pues también podéis utilizar ¿vale? porque tiene páginas de proyecto dale un vistacillo ¿vale? y vamos a ver qué nos queda y bueno aquí también cuestiones ya vamos a acabar ¿vale? cuestiones del contrato si queréis becar y FPI es importante si el becar y FPI se va a pedir un proyecto lo tenéis que saber desde el inicio porque tiene una serie de modificaciones ¿vale? entonces tienes que poner una serie de información que tienes que incluir y es diferente a si no lo pidas entonces tenéis que preverlo desde antes yo recomiendo que lo pidáis por definición yo lo pedí lo planteé bien y me lo han dado y por cuando hablo con los compañeros compañeras que le dan todos los que damos ahorita desorprendidos pero los dan Antonio Zuna nos dio una serie de bueno he puesto aquí he puesto que tenéis que tener claro desde el principio es fundamental que la persona esté en la planificación del proyecto en todas esas tareitas de los paquetes de trabajo ¿vale? importante que siempre que estén ahí incluidos por eso os digo que tenéis que saber antes si vaya a pedir o no tenéis que tener en cuenta importante que es un contrato de formación por tanto tienes que demostrar que tu equipo otra vez estamos demostrando el valor de nuestro equipo en este caso para formar investigadores ¿vale? y bueno mira Antonio Zuna nos ha dado estos criterios porque él está evaluando la FPI y aquí tenéis los criterios que se tienen en cuenta para para evaluar los proyectos que dan FPI ¿vale? tenéis que poner una serie de cosillas sobre la Universidad de Granada que eso no lo ha podido esto no os preocupéis que vamos a redactar un párrafo en la Universidad de Granada aquí con Miguel Ángel Guardi y con Rema vamos a redactar un párrafo y lo vamos a dar esto ¿vale? este choricico de texto para incluirlo sobre la Universidad de Granada pero por ejemplo si tienes que aprender muy bien que tu equipo de investigación es capaz de es capaz de es capaz de formar bueno investigadores porque tienes tesis doctorales pues en fin ahí darle un vistacillo porque voy a encontrar alguna 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 idea sobre cómo conseguir un FPI y ya está he puesto aquí vamos a verlo rápidamente para acabar la idea un segundo solo ya de cómo queda todo este tipo de bueno yo lo hice si ahora bueno este proyecto que pedí hay un poco que aquí están todas las ideas que he intentado he intentado exponeros para ver muy rápido por encima aquí están todas las ideas fijaros que he intentado de intentar integrar nuestro proyecto dentro del contexto os dije mira Europa 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 bueno aquí la vais como de en el caso he puesto todos los informes europeos que aparecen relacionados con mi con mi ámbito de trabajo ¿vale? Europa en el Reino Unido el informe europeo Europa ¿vale? siempre mencionando mucho informe europeo pero estoy diciendo a la gente este tema interesa en Europa si el periodo de Europa nos tiene que interesar a nosotros ¿vale? entonces la justificación va por ahí veis que hay que antecedentes del equipo visión general del equipo esta es la visión que viste ahí viste ahí antes ¿vale? y aquí está la descripción de mi equipo el equipo de investigación está por cuatro miembros ¿vale? y fijaros como decía como un poco pues aquí a domingo y Teodoro Luque dando una presencia especial porque quería ver que está quería enseñarles que estaba avalado un poco por catedráticos ya va catedráticos bastante potentes dentro de mi campo que me estaban avalando un poco al final los colaboradores también te avalan ¿vale? por eso los ponía en primer lugar aquí defendía a mi equipo de investigación resaltando el carácter internacional diciendo que tenía publicaciones en Science y Nature ¿vale? entonces fijaros esa es la defensa igual proyecto de investigación por la misma defensa todos los proyectos que hemos conseguido el equipo aquí tenéis la bibliografía veis que esta bibliografía general pero marcaba con verde la de mi equipo y con las 50 citas ¿vale? que creo que es una idea interesante adecuación del resto a la bueno esto del proyecto la hipótesis veis aquí un poco como he plasmado la hipótesis en un cuadrito muchas veces utilizo esto en vez de poner texto pues cojo el texto y lo pongo en cuatro cuadraditos le doy un poquito de color y eso mentalmente pues cuando lo lee va a dar más fácil ¿vale? los objetivos fijaros esto es fundamental los objetivos clarísimos objetivo 1 objetivo 2 objetivo 3 objetivo 4 cuando voy a hacer más cositas dentro de un proyecto ¿vale? que se me escapan un poco de la línea del proyecto pongo análisis sectoriales ¿vale? que es que mire usted señor del proyecto voy a conseguir un set de datos de la leche voy a tener muchísimos datos y esos datos además los voy a aprovechar para hacer cuatro análisis y cada uno de estos análisis como comprenderéis están asignados a cada uno de los investigadores que tengo en mi proyecto siempre hemos repartido las tareas entre el IP y el COIP como veis aquí ¿vale? aquí veis también la metodología igual que antes esto puede ser unos párrafos unos párrafos ¿vale? feos incluidos pero bueno visto tengo dos productos puede ser una tabla con dos cuadritos un icono unos colores ¿vale? siempre intentando relajar la lectura del documento aquí tenéis un poco más cositas hasta que os cuento de relajación aquí tenéis la metodología ¿os acordáis que os dije utilizar este cronograma para la metodología? bueno aquí tenéis como que es el caso de mi proyecto veis claramente que el tipo veis el proyecto ha visto el tipo el equipo ha visto la hipótesis ha visto los adjetivos claramente ha visto la metodología os decía cinco minutos para un proyecto no tiene que tener más ¿vale? algún diagrama más aquí tenéis esto lo hemos visto plan de trabajo aquí tenéis el cronograma bueno yo siempre incluyo resultados transfer libres que normalmente son informes que incluyo para algún agente social resultados científicos y bueno los del plan de difusión entonces si queréis el plan de difusión y todos los datos ¿vale? me podéis preguntar escribirme para lo que queráis ¿vale? porque aquí ya evidentemente se adaptará mucho a vuestro a vuestro proyecto pero fijaros mi plan de no lo que os digo aunque aparezcan conceptos complejos entre proyectos no os coméis mucho la cabeza pone el plan tiene usted que presentar un plan de gestión y conservación de datos pues miren los datos que sirven del proyecto estarán disponibles en un formato CSV y convenientemente descritos y etiquetados con metadatos esto si queréis yo lo pongo porque esto es un chorizo que puede incluir para su reutilización para la comunidad investigadora para su descarga se habilite de una sesión bajo contraseña en la plataforma en la plataforma incluyendo los datos y documentación para garantizar la conservación de los datos serán subidas a los repositorios senudo y fischer ¿vale? es un plan de datos no tenéis que sobre todo la gente de maneras sociales no tenemos que poner mucho más ¿vale? pero fijaros el plan de difusión y el plan de datos está líquido en una página y lo del FPI que ya lo hemos comentado un poco bueno disculparme ¿vale? que que haya tenido que es que me enrollo que se me está enfadando aquí IRM conmigo pero pero era mucha idea la que quería trasladar y muchas veces habéis visto que se me va la cabeza pero bueno tenéis el documento ahí para ver los ejemplos y me tenéis a mí para preguntarme lo que queráis ¿vale? que no sabéis que intento atender siempre todas las todas las cuestiones que hacéis y me ha dicho Rémez que tenéis preguntas vale yo creo que casi casi mejor prefiero que mis compañeros pongan ¿vale? porque es que como entremos ahora en el bloque de las preguntas vamos a terminar las presentaciones ¿no? y después ya quien tenga interés pues ya nos quedamos muchas gracias a todos los que estoy viendo que me estáis dando las gracias vale de todas maneras yo voy de todas maneras mirad no preocuparos ¿vale? si vemos que se nos va la cosa de madre y nos vamos mucho en el tiempo como yo esto me lo descargo en mi en mi sabéis que se almacena en Google Drive haré una recopilación de las preguntas ¿vale? vamos a hacer una recopilación de las preguntas e intentaré responderlas para hacer unas preguntas frecuentes ¿vale? si veis que se queda alguna sin responder y si no preparamos otra sesión la semana que viene y hacemos una sesión solo específica de preguntas ¿vale? pero lo que no voy a hacer es quitarme el tiempo de la cerveza que yo no empiezo las dos ¿vale? bueno ahora tú Miguel Ángel ¿o qué? muy bien sí, sí perfecto Dani la presentación fantástica como siempre bueno algunas cuestiones que antes de entrar nosotros en el tema de la novedad de la convocatoria como presentar y tal podía ir a hacer hincapié sobre abundando en lo que ya ha dicho Dani o sea la importancia de leer las instrucciones para rellenar la memoria importante o sea todo lo que ha contado Dani que son las ideas generales tenéis que ir plasmándolo en lo que los evaluadores van a ir van a ir tocando Dani apaga el micro Chris el tuyo ahora te ha tocado a ti ahora te ha pasado a ti venga perfecto por eso digo antes de entrar en la presentación la importancia de mirar bien con detalle la la convocatoria sobre todo las instrucciones para rellenar la memoria os van a dar muchas pistas de lo que están pidiendo en cada uno de los apartados un ejemplo bastante bastante fácil de ver es cuando detengáis las instrucciones en cuanto a la capacidad formativa ha habido muchas preguntas aquí sobre el FPI si tal si FPI bueno lo importante para el F para justificar el FPI no es que el FPI hace falta para cubrir objetivos del proyecto lo importante para justificar el de la petición de FPI es que tenéis la capacidad de formar un FPI o sea el FPI no se entiende como una ayuda al proyecto que la va a ser también sino como una persona que vaya a formar que vaya a dirigir una tesis en el proyecto y vuestra capacidad para eso bueno pues nos encontramos muchas veces bueno normalmente casi nadie casi ningún proyecto cubre los ítems que dicen las instrucciones de la memoria ahora no la tenemos delante porque no es un documento que lo tenemos aquí en la presentación pero cuando lo cojáis veréis apartado 3 capacidad formativa y hablando como comentaba con Antonio Osuna que estuvo el año pasado evaluando en su comisión como muchos de vosotros y dice oye es que todos los FPI de mi área se han ido a Cataluña todos dice es que no ha cogido nadie y todos hacen la misma memoria en el apartado formativo que es justamente lo que dicen las instrucciones que hay que hacer o sea nada no han descubierto la pólvora simplemente se lee la instrucción y dice en la memoria usted deberá incluir un breve resumen del programa de formación previsto en el contexto vale eso casi todos lo hacéis relación de tesis realizada o en curso también soleí hacerlo desde el 1 de enero de 2009 hay por ahí alguien también con algún micrófono con indicación del programa doctorado ahora qué cursos va a realizar qué cursos de especialización va a realizar dónde va a realizar estancias qué interés tiene o qué relación tenéis con el centro donde va a realizar las estancias que están previstas vale una breve descripción del desarrollo que ha pasado con los anteriores doctorandos que habéis tenido una breve descripción hemos tenido tantos doctorandos desde el año 2009 que son fulánitos de tal sus contribuciones desde entonces han sido las siguientes tantos artículos en tanto y con tanto impacto y dónde están trabajando ahora igual están en una empresa igual están haciendo el postdoc en un centro europeo justo con algún de los miembros del equipo de trabajo que tenéis vosotros y lo podéis relacionar es decir cosas que son obvias pues ninguno las ponemos y sin embargo los catalanes cogen esto no quiero decir los catalanes en el sentido quiero decirlo en el sentido organizados súper organizados qué es lo que me piden qué es lo que me van a valorar de las tesis de esta capacidad pues todos estos apartados y los contestan perfectamente vamos a intentar hacer un pequeño un resumen de este apartado de formación que incluya también la potencialidad de nuestros programas de formación de doctorado de nuestros másteres y el máster del que provienen es de un programa de calidad con mención de calidad o no lo tiene es una obviedad pero tenéis que decirlo voy a coger un doctorando que además haya pasado por el máster de genética tal que es mi área que este máster tiene una mención de calidad y tal he cogido he tenido tanto doctorando o sea todo eso